. Casi 70.000 almas que ganas teníamos de ver a todo el mundo en su butaca. Está todo listo para el partidazo para este Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Lemar que espera porque había poca gente en ataque del Atlético de Madrid. Aparece Llorente de nuevo, Lemar a la carrera. ¡Lemar que tira! El primer disparo de Thomas Lemar. Carrasco, balón para Lemar, Lemar y Joao. ¡Joao que tira! Rojando el palo, el disparo de Joao Félix. Qué bonito, qué control de Joao Félix. Joao, Luis Suárez para Lemar. ¡Lemar solo la tiene Lemar, 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 Lemar! ¡Gol! El Atlético por delante marca a Lemar. Atlético de Madrid 1. Fútbol Club Barcelona 0. Peligro, peligro, peligro. Lemar está solo a Suárez. Lemar le entrega para Suárez. Suárez mano a mano. ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! Gol, 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 gol uruguayo. ¡Lemar, Joao! Ellos dos lo fabrican todo y lo acaba Suárez. Valeti 2. Barça 0.